¡Viva México! ¡Viva México! ¡Esto es de hombre! ¡No me peguen así! ¡Esto es de hombre! ¡Señoras y señores! ¡Ponen mucha atención! esta es una canción que compuse cuando estaba yo en el otro lado yo la compuse me tardé 5 años en componerla estaba un amigo que se quería pasar del otro lado se volvió gay pero loco, se quería pasar igual y luego lo mataron y le compuse su canción este tiene mensaje espero la escuche dice así y lo entiendo y lo mataron 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 Los mataron, los mataron. 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 No, vamos. No manches, espérame, porque tal lo voy a agarrar. ¡No! No pues no. ¿Y cómo no lo mataron, me mataron? ¡No manches! Ahora sí me caí. No manches, nunca me había pasado. Bueno... Por favor, si están en izquierda cooperen, no sean malitos, ahí atrás no están cooperando, no es buena onda, no llevo ni 50 pesos aquí. ¡No, mamá! ¡Era broma! No, pues a mí no me bromees bien locales. No, no, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque tú me metanía. ¿Viste la chupa? Me caí. ¿Qué pasó, mi hija? Agárate antes conmigo. Señores, por favor cooperen. Adiós. Cooperen todos. ¿Qué pasa es que... si... si voy a pedirle a mi hermana y que termine de ser desdoño, cuando lo puedo conocer, eh? Se lo prometo, mi hija. Señores, nos voy a tratar de cooperación, por favor, cooperen todos. ¿Por qué me caí? ¿Quieren evitar la violencia? No. ¿Y eso que yo no soy menso? ¿No? ¡No, bebé! Si yo hace un rato y se me hace un taxista. ¿Por qué? De pagué y no me subí. Mi esposa hace un taxista que soy menso y... ¿En la mañana me sería triste? ¿Se quería triste? ¿Qué me dice? ¡Ajárate! 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 ¡Ajárate!